Porque las chicas de vestuario son divinas Mi tía Susita es divina Pero ella póngase lo que ponga Y la mona de vestida de seda, monaquera Es tremenda la persona Acá hay un encono personal No, no la conozco Es un amor ¿Y como periodista? ¿Qué? Como periodista Periodista la señora, mi amor ¿Periodista? Es que No, periodista no, papi, no Peronista Periodista Yo dije peronista Panelista Panelista puede ser, pero periodista no No, no me equivoco ¿Y vos? Creo que no hay unión ahí ¿No hay unión? Que es todo lo contrario a lo que nos pasa a nosotros No hay unión ahí, me parece que ¿Sabés qué? Subí, porque el uno se lo tiene que quedar ella Sí, 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 me lo quedo Un cuarto No, son todos muy buenos Quedamos con la conciencia No, no, no No, no, no Yo le puse tres Cero, no hay un cero Yo le puse tres En un momento teníamos Pero fue de alguien el cero ¿No? Fue de alguien El cero voló por los aires Voló, desapareció Voló por los aires Te los venden Bueno, sigamos adelante por favor ¿Qué te venden? Lo que vos tengas para decir Estamos dispersas hoy ¿Qué te venden? Bueno, prestamos atención ¿Qué te venden joyas? No, no, quedaron locos Volvieron de sex Antes y después de sex Te juro que no puedo mirarme más este brazo No sé por qué ¿Ah, está? Porque le conté algo Tus joyas, alhajas, relojes brillantes José Díaz Richardi cotiza a precio internacional Pagan hasta 1600 pesos el gramo de oro José Díaz Richardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta José Díaz Richardi es de nuestra confianza Para vender muy bien sus alhajas antiguas Relojes de marca, brillantes y oro Richardi Richardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta Definitivamente, Richardi es de mi confianza En el próximo bloque vamos a... Hay competencia con sus compañeros de trabajo ¿En serio? Y siempre hay competencia en el trabajo Está la competencia sana Pero es importante decir Que el espectáculo es localidades agotadas Pero también las puertitas Hay una localidad es agotada La puerta del señor siempre está agotada Tenés que llegar rápido, sí Tenés que ser medio veloz Igual nosotros estamos mal ubicadas Sí, sí Mal ubicados Porque estábamos bien Nos ponen en una mesa delante de todos Estaban indignados Que era la mejor mesa Estaban indignados Y de repente todo pasaba arriba del bar Sí, pero hay que jugar Estúpida Yo le agarraba la mano y decía Corre ¿Cómo se llama? ¿Benevento? ¿Cómo se llama? ¿Benevento? Bueno, mal sentadas Ustedes se agarraban de la mano y correda Yo le agarraba de la mano y le decía Sóltame, me decía él Sóltame Dejá de gritar y todo eso Tranquilízate Seguí al personaje Y no va que las dos cosas que nos importaban Estaban en otra puerta Y nosotros como unos tarados con Maggie Bravi acá Y una señorita A mí nos importa Maggie Bravi Tal cual Una chiquita excelente Divina Maggie es hermosa Sí, es divina ayer vino Ayer vino Ya la vimos acá ¿Para qué te queremos ver, Maggie? Vestite Vestite y andate Pero correte Con esa buscanera De acá No me dejás ver Con la maquita Con piedita que cae Subiste arriba de ese área Dejá mirar al baño Donde gritan Ayer le hablaste maravillas De su Se van acomodando con cada uno Sí, pero El próximo volumen Van a ver De qué estamos hablando Porque hubo una cámara oculta No No Una cámara oculta Sí Y ponen la mía Que pongan la de Coco Comiendo la banana A mí no me No sé Y Coco le dieron de comer banana en la boca Te juro Me estás jodiendo Pará Pará Joder Terminamos Muchas gracias chicos Nos levantaron Nos levantaron Si seguimos en el aire en este momento Nos gustaría que vean la colección Nos vemos en el aire en este momento